La UNSTA lanzó hoy su escuela de negocios y reunió a dos extremos de la misma, las universidades y las empresas. Escuela de negocios que según afirman desde la universidad, quieren que los alumnos de la Facultad de Economía y Administración posean las competencias para saber y hacer, debe ser el ámbito donde se formen líderes en gestión para la organización mediante la innovación, el espíritu emprendedor, la ética y la sustentabilidad de las empresas en un mundo globalizado. Nosotros pretendemos que nuestros claustros permitan también este encuentro, generar este espacio, en este momento estamos en un desayuno de trabajo donde se está conversando sobre la perspectiva económica. Hoy por hoy es un encuentro y después nosotros esperamos un feedback de los empresarios porque siempre viene bien oírlos a la hora de los programas de actualización que uno va a realizar a través de la escuela. En principio los estamos invitando para discutir sobre perspectivas económicas y luego sí, nos gusta oírlos a ellos en sus necesidades para que la escuela de negocios brinde las herramientas que ellos necesitan y además también para enriquecer nuestra currícula de grado.